Ya llegamos aquí Ya llegamos a mi casa Ah, por fin Ya extrañaba, ya quería estar aquí en mis tierras Ándale, ya era hora, entonces ya llegamos aquí Llegamos como de sorpresa Está muy callada la casa ¡Yaki, Estebanía! ¡Vuelta! ¿Cómo está? ¡Vuelta! ¡A otro lado! ¡Qué padres! Sí, sí me gustaron ¿Sí te gustaron? Espero que les guste Gracias, Minu A ver, Omar, aquí está tu regalo ¡Híjole! ¡Qué padre! Esto llegó desde Corea Espero que te guste Porque escuché que te gusta algo dulce, ¿no? Ajá Es lo muy típico de Corea Muchas gracias ¿Quieres abrirlo? Sí, vamos a ver Suscribir, dejar comentario y darle ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Vuelta a Corea de Corea! ¡Hola a todos! Estamos aquí en el aeropuerto internacional de Incheon, de Corea Y ya es el día que vamos a regresar a México por fin Un trozo, un trozo, un trozo dicho Estuvo un viaje muy, muy padre Nos quedamos casi un mes Se nos pasó el tiempo muy rápido Ya es hora de regresar a la casa Y pues aquí estamos ya en el aeropuerto Nuestro vuelo sale a las 9 de la noche Tenemos como hora y media aún Y pues no hay tanta gente hoy Porque pues es un vuelo de noche Y aquí, Eliza, ya para la casa, ¿ok? Tengo la responsabilidad de llevarla segura Con ningún pedo, ¿ok? A la casa, ¿verdad? Ya vamos de regreso, amigos, por fin Por fin Ya se extraña México Ya, literal, ya extraño comida Los tacos Comida, todo, todo Amigos, mi casa en México Extrañamos todo de México Eliza, ¿te gustó Corea? Sí, me gustó Próximamente volveremos Ándale, mira, mira, ya dijo Con nuevas minuaventuras Pues entonces Vamos a entrar a la puerta Porque no hemos comido Hoy sí no hemos comido Porque despertamos como a las 3 de la tarde Preparando las maletas Exactamente Preparando el regreso Y pues lo bueno es que son Aquí vamos a Los Ángeles Son 11 horas del vuelo De hecho, amigos De hecho, le saqué hace unas semanas a Eliza una muñeca Es un perrito Navideño De navideño Yo la saqué en una máquina Si invertí más que Cuánto cuesta Pero no hay pedo Ya se va de Corea también Ándale Ándale, si cierro De Corea Va a ir a México Bueno, entonces Ya nos vamos a entrar Y pues grabamos un poco En el vuelo Dentro de vuelo ¿Sale? Bueno, entonces Adiós Amigos, es la primera comida Primera cena del vuelo Miren nada más Un zupito Un poco de naranja Chequen nada más Es carne de res Arroz Vegetales Lechuga Y aquí Esta niña Pidió Un jelizado Un pollito con arroz ¿Me ven? Sí Uy 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 Miren amigos Mira esta Luego, luego ¿Qué tal la comida? ¿Rico? ¿Qué orquí estás tomando? Un refresco Qué bueno Faltan 10 horas No, 11 horas Un refresco Ya dormí Ok amigos Yo pedí Coca cero Cheers Estamos literal Al medio de Del vuelo Estamos acá Ahora estamos acá Salimos de Seoul, Incheon Estamos Pasando a A Japón Y en el medio Del océano pacífico Falta Todo esto Para llegar A Los Ángeles Y luego A Monterrey Aún faltan 8 horas Sí Pues la gente Aquí Anda pito Feliculas De Dormir Amigos Nuestra Segunda comida Ya casi llegamos a Los Ángeles No, 20 horas Feliz Todo esto No, 20 horas ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por qué no? Bueno, entonces amigos ya llegamos aquí. Ya llegamos a mi casa. Ah, por fin. Ya extrañaba, ya quería estar aquí en mis tierras. Ándale, ya era hora. Entonces ya llegamos aquí. Llegamos como de sorpresa. Y miren amigos, ¿qué traigo aquí? Parece Santa Claus. Todo este regalo es para la familia. Guerrero. Ándale, entonces ahorita vamos a entrar y vamos a ver cómo reaccionan. Sí. A ver si te extrañaron o no te extrañaron, si me extrañaron o no. Creo que ya me odian porque... No sales de aquí, Minu, tampoco. No, me odian porque no las llevé a Corea. Ah, ya que sí. Pues vamos a entrar ya, a ver si les gustan los regalos. A ver si no te lanzan una chancla. Ándale. Amigos, una vez más es la puerta trasera. Bueno amigos, ¿ya entramos? ¿Sí están aquí o no? Ahorita me asumo, ahorita me asumo. A ver, a ver, ¿sí están aquí o no? A ver, ¿le hablamos o no? Sí, a ver. ¿Ya llegué? ¡Jacky! ¡Stephanie! ¡Ya llegué! ¡Stephanie! ¿Dónde están? Bueno amigos, de hecho, Elisa se fue a buscar a Jackie y a Estefanía a ver si están aquí porque, pues, está muy callada la casa. ¡Jacky! ¡Stephanie! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¿Cómo está? ¡Vuelta! ¡Vamos por otro lado! ¡Otra vez! ¿Me extrañaron o no, Jackie? Sí, ya Jackie, ¿no? Pues más o menos ¿No me extrañaste o qué? A ti, Mabeliza, sí ¿Mira? No, yo sí les extrañé a los dos, la verdad Oye, pero Jackie, yo pensé que Me iba a extrañar, pero nada Mira su cara Ey, no nos vimos por un mes, ¿eh? Minu ya me perdió Minu me perdió Porque llevé a Elisa, ¿no? Por eso le estás en la clara No, no, yo extrañé a Elisa Yo no, ni un por ciento Nada Me queda un por ciento ¡Pues está! Estefania, ¿tú? ¿Sí me extrañaste o no? No, sí, bastante Bueno, al menos amigos de Estefania Sí me extrañó Porque dice De perdido Elisa también le extrañé Pero, pero, Jackie Jackie, te he dicho Traigo un regalo Ey, llegó Santa Sí, clavó Santa A ver, de boteva Y nada, botebueno de perdido Ey, vale una pena No, no Ay, Minu ya te extrañé No, nada más esta es boteva Porque me la regalaron por VIP Ya me ha emocionado Pero, de aquí Te traigo unos regalos Espero que te gusten también a ti, Estefania Gracias De hecho, vienen desde Corea ¿Ok? Con todo mi corazón para ustedes Mi primer cosa de Corea en la vida Porque nunca me han dado nada de Corea Mira, habla bonito tu hermana ¿Y tú? Que le habla bonita a Elisa Honestamente me van a decir Si les gusta mi regalo Honestamente Ok ¿Sí? Sí No, yo con el simple hecho de lo que me traigan Yo estoy agradecida ya Una, dos, tres Una, dos, tres Elisa, una, dos, tres Traigo un regalo para toda la familia Tu papá Tu papá Jackie, Estefania Abuela, abuelo ¿Sí o no, Elisa? No, di la verdad, Minu Ya se quiere ganar a los suegros No quiero ganar Ya son No You better watch out You better not cry Ay, Santa ¿En Coreano? Sí Javi, chuca, javi 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 ¿Quién cumple? ¿Quién cumple? ¿Dos de Navidad? Yo cumplo en 10 días ¿No sabías? Con razo, ya te salió atrás Javi, chuca, javi Espérate Eh, con razo Eh, ven Ya, ya, ya No me toquen, ¿ok? Ya Nunca había dicho esto En los videos que grabo aquí con ellas Siempre estoy muy agradecido Grabar videos con ustedes, la verdad Le dije a Elisa en Corea también Hay que llevar muchos regalos para tus hermanas Porque la verdad me tratan súper bien O sea, muy amables Entonces, espero que les guste, ¿ok? Si nos ha gustado porque nos vas a dar con el corazón Exactamente Entonces Es lo que importa Bueno, mi regalo es este Una, dos, tres ¿Qué significa esto? Es el regalo ¿Qué más querías? Ah, no ¿Son materialistas o qué pedo? Puro pedo, amigos Ya voy a sacar De hecho, hay que... Mira, no vean No vean Porque tengo muchos regalos para otras familias Para su papá y a ver Bueno, amigos Primero Primer regalo Hay un chingo Entonces, uno por uno A ver, abre A ver los ojos Estefanía Son aretes Quiero estos No, son los dos para ti Ah, gracias Qué bonitos Están bien bonitos Ahorita te los pones Para ver Si te gustó o no te gustó No, sí, de verdad Si no te gusta, regresamelo No, está muy malo ¿Qué? ¿Qué esperas, Jackie? No, no ¿Y aquí? Espero que te guste, ¿ok? Sí Ay, qué padre Sí, sí me gustaron ¿Sí te gustaron? Sí, amigos A ver, yo soy malo para regalar cosas Es que no sé No, sí tienes bueno mi gusto, Miro Gracias De hecho, me ayudó mucho a Elisa La verdad Pero, pues Espero que les guste Gracias, Miro Gracias Ya, quítense Esto es De hecho, son letras Una cara coreana Anda, son letras coreanas Miren, aquí dice Jackie, te quiero mucho Atentamente, Miro Ah, ¿cómo sabías? ¿Cómo sabes coreano? Para que veas ¿Tú me enseñaste? Anda, ¿cómo sabes? A ver, abran, abran A ver, vamos a ver, amigos ¿Qué les compré? Tan, tan, tan Segundo regalo Jackie, ¿ya te ves más feliz? ¿Qué hace esto? ¿Ya me extrañaste? ¿Sí me extrañaste o no? Más o menos Ahora es más o menos ¿Qué tal? Es un joyero Donde guardas aretes Y... Qué bonito, vean Es lo típico Coreano Color, diseño coreano Está súper padre Para echar los aretes Ándale Joyas Amigos Déjenme en los comentarios ¿Qué tal? Pues Un producto coreano Un regalo Es lo típico Muy típico de Corea De hecho Sí, está muy bonito Hecho a mano todo Yo lo pinté Minu pintó las Estas Gracias, Minu No, no, no Aún no se acaba Para que no vean Que soy corto No sé Porque hay gente Que me están chingue y chingue Según mis fans Minu, no seas corto No le llevas nada nunca Es que, amigos No es todo lo que ven en el video ¿Sí o no? Se está luciendo Se está luciendo Algo está buscando Algo quiere y no es dinero ¿Qué quiere? Algo está buscando Ser un perdón Ser un perdón Regalo número 3, ¿ok? Esto es Skincare coreano Es un serum Coreano Porque, la verdad No porque soy coreano Sino Skincare coreano Es muy famoso internacionalmente Y es para ti, Estefanía Gracias Es que sí tienes buen piel Me diste a arreglar No, no, bien No, qué padre A mí también me encanta Bastante Lo de la cara ¿Y si has probado Un skincare coreano? No, coreano nunca Qué bueno A ver Pues sí tiene buen piel Por sí Pero, pues para que seas Más bonita Más joven Gracias, Minu Es que hasta tienen QR, amigos Cada producto Es originalidad ¿Sabes? Ándale Ándale Sefora Sefora coreano Ándale Qué padre Es un serum A mí me encantan La verdad Yo siempre vivo Comprando cosas Para el skincare Ok Qué bueno Y pues este lo voy a probar Les voy a contar Cómo me va Ándale, ándale Honestamente No, sí, honestamente Si no, después te traigo más No, sí, huele bien rico Como ya que monta Mucho así en el sol Con los caballos Justo lo que necesitaba ¿Me dejas hablar? Como ya es pronto Este temporada De más rodeo ¿No? Caballo Entonces es un bloqueador Guau En forma De así Mira Está bien padre Sí, es muy fácil Para que te cargues En tu bolsa O algo así Cada rato Cada hora Eche, eche Píntale así Amigos No es publicidad Pero háblame Patrocíname Marcas Ok Justo lo que necesitaba Ya no me voy a hacer Viejita pronto Entonces sí me gustaría ¿No? Pues más o menos Bueno, la verdad Me da mucho gusto Verlas Que pues Gustar Este Lo regal Pero aún no se acabó ¡Hay más! Oye Mino Claro Pues me ven cara De pinche codo ¿Qué pedo? Ay, ay, ay ¿Eh? Último regalo De estas lindas hermanas De hecho De aquí Esto es un espejo Un espejo Pico Diseño de Corea Y Esto es Un decoración Puede ser llavero Puedes colgar En tu cuarto Porque es de suerte Lo voy a colgar En mi montura Ándale Luego me mandas una foto No es puro pedo Estás grabando Sí Para que me suelten Las competencias Exactamente Y para que ganes más Gana más este año Voy a ganar en el Mino Ándale Ándale Hasta el caballo Mino Y para Estefanía también Este es el espejo Gracias Mino Y este es igual Mucha suerte Mucha salud este año Lo que desees Este año Espero que todo salga bien Gracias Suerte a todos este año Ándale Todos Mis suscriptores también Bueno entonces Amigas ¿Les gustaron? ¿Todo bien? Sí Mino Muchas gracias Por acordarte de nosotras No No la verdad Sí muchas gracias Mino Y espero que No nada más video Sino este año Nuestra amistad Todo se mejore Muchas gracias Por invitarme A esta casa Año pasado Y me divertí mucho Hasta ahorita Estoy muy emocionado Por más cosas que vienen Vienen cosas muy padres Este año Muy padres Entonces Aquí estamos amigos En Rancho Escondido Gracias Mino No es codo Y pues aquí Seguimos Ah y también Tengo que regalar a tu papá ¿Dónde está tu papá? Allá anda ¿Afuera? Entonces vamos o qué Vamos a también Regalarle a tu papá Vamos entonces A Omar Bueno amigos Entonces ahora le toca a Omar Mi suegro Le toca a Omar ¿Dónde está tu papá? Ay ¿Dónde Omar? ¿Cómo está? Ya te extrañé Ya te ha trazado la cabra Ya te extrañé ¿Cómo está? Mucho tiempo Un mes Oye Oye estás Yo pensé que ya iban a vivir allá ¿Cómo? ¿A dónde? En Corea No te preocupes Cuide mucho a tu hija Eso espero La cuide mucho La cuide mucho ¿Por qué huele esa cerveza? No Pues quién sabe ¿Hiciste carne para mí? No Pues aquí estoy haciendo una carnilla para cenar Ah ¿Por qué? Regresamos Claro Oye Traigo unos regalos Ya les di a las camelas Sus regalos Y te quería decir que Siempre muchas gracias Por recibirme Aquí en el rancho Siempre ando grabando aquí Pero nunca me dijiste nada Fuera a mí o ya No, no Claro que no Nunca Y espero que esta amistad Siga este año también Muchos años Muchos años Sí Este año y muchos años A ver Omar Aquí está tu regalo Híjole Esto llegó desde Corea Espero que te guste Porque escuché Que te gusta algo dulce ¿No? Ajá Es lo muy típico de Corea Muchas gracias ¿Quieres abrirlo? Sí, vamos a ver Para, para, para Es algo delicado Entonces espero que no se haya Movido en el vuelo Nada Esto comía Los reyes antes Sí O sea, mis abuelos Ok Híjole Pero no te vayas a acabar En un día Omar ¿Ok? Diferentes sabores Son como Son pastel de arroz Con frijoles así A ver A mí me gustan mucho de estos Anda Elisa Su favorito es este De hecho Omar ¿Sabes qué pasó? La llevé Por primera vez allá A comer Ajá Está muy lejos De donde estábamos Y me dijo Mi no quiero otra vez Entonces fuimos otra vez Con el frío De menos 15 grados Híjole Pero no hay pedo Porque es Elisa No hay pedo Muchísimas gracias Espero que te guste Si te gusta más Pues voy a Corea otra vez Y lo traigo ¿Me llevabas para comer mucho? ¿Vas a ir o qué? Sí Pues si me llevabas Está grabando Todo ¿Sí vas? Claro Amigos Déjenme en los comentarios Si quieren que Omar Vaya a Corea También conmigo A grabar ¿Quiere? Ya quiere Entonces Amigos Déjenme en los comentarios También cómo se ve De hecho Qué bueno que no se Maltrató nada Y no es todo Omar Soy Santa Claus hoy Mira Omar Este A ver Con cuidado Está delicado también Sí Ah muy bien Para tomar el té Exactamente Mi especialidad ¿El té o tequila? El té Dejamos en té Dejamos en té Dejamos en té Exactamente Como dices Esto es como que un Una Un shot Un shot Y muchas gracias Y esto Aquí puedes poner No sé Tequila Whisky Ajá Lo que te guste Aquí puedes poner Y este Y este es una Coreana Híjole Que no era mi señora ¿Eh? Que no era mi señora Ah Está escuchado Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi todo Ya No, el diseño El diseño El diseño Es una coreana Y es también Tres coreanos ¿Cuál te gustó más? Muchas gracias ¿Cuál de las tres? También te escuché No No, o sea El diseño No, es el diseño De la taza No, no, o sea Están muy bonitos Los tres Y Daniela De hecho Ponte Daniela También Tengo tu regalo Daniela Aunque estás hermosa Es una Como skin care Es una crema Para no deshidratar Pues para hidratar Ajá Para que no esté seca Muy seca Entonces esto Es crema de aguacate Y esto Es como que Puedes poner en tu puerta Eso trae suerte Si quieres más dinero También trae más dinero Ah, muy bien Ah, muy bien ¿Tú lo quieres o qué? Sí También para ti Gracias Muchas gracias Y también esto es Que tomen juntos Juntos No es nada más para ahumar Muy bien Uno y uno, ¿ok? Muy bien Uno y uno Gracias por traerlo No, no, no ¿De qué? Bueno, entonces amigos Aquí ya vamos a cerrar el video Porque aún faltan más regalos Para el resto de familia Es que yo traje Para toda la familia Para que Para que ninguno se sienta O sea, mal ¿No? Te pensé para que te acordaste De todo Este pinche coreano Todo Que nada más trae a omar O no Que su favorito Claro A las gemelas Entonces Ahorita vamos a ir De hecho A surtir todos estos regalos Aunque es de enero Soy santaculosa Amigo Entonces Ya vamos a cerrar el video Espero que les haya gustado Este video también Pues ya estoy de regreso Y voy a grabar más videos Aquí en México Como ustedes quieren ¿Va? Omar Vamos a grabar más videos Este año también Sí, mucho Sí, híjole A cargar pacas Ah, eso, eso ¿Qué es? Sí Ah, Elisa A ver Eso, Elisa Las pacas de los animales Lo que tomen Pero eso no me habías dicho Sí, te toca trabajar Este año hay que empezarlo bien Trabajando Como se debe Ah, desde enero Hay que ir a cargar pacas ¿Cuándo? El lunes El lunes Hoy que es viernes Ah, no, el domingo ya Ah, el domingo Ok, ok Toca el domingo Bueno, entonces amigo Dice que tengo que cargar pacas Cámara, ¿cómo ves? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno Bueno, entonces amigo Ya vamos a cerrar aquí Ahora sí Porque ya vamos a cenar Hay que preparar la carne Y vamos a convivir con la familia Después de un mes, ¿verdad? Así es Ya hace hambre Ya estamos preparando la carnita asada Exactamente Bueno, entonces muchas gracias por ver Este video No sirven de suscribir Dar like Dar comentario Nos vemos en el próximo video Con los mejores contenidos Nada, dos, tres ¡Adiós! ¡Adiós!